Hola amigos, estamos de regreso tras la batalla contra los orcos, al final fue una victoria heroica, los destruimos, los debilitamos significativamente, sin embargo no pudimos ver toda la batalla porque continuó fallando, hay alguna combinación ahí entre las unidades que provocó que el juego fallara una y otra vez. Entonces bueno, nos perdimos, se perdieron ustedes el resto de esa batalla, pero seguramente habrá otras, vamos a continuar, entonces íbamos a librar la batalla ahí, estábamos esperando a el ejército de este lado, de Kovaruna Lidoeth para ver si nos ataca, vamos a ver si Aberland logra debilitar un poco a estas fuerzas Pero recordamos que vamos por Karakir Este ejército que tiene, vamos a mover a nuestro espía hacia esta zona Tiene bastante caballería, orcos pesados Y catapultas Y catapultas La verdad tengo, me preocupan mucho más los chamanes que las catapultas Tenemos algo de caballería, nuestros misiles no son muy buenos No llevamos, no llevamos lanzas, hay que sacrificar algo de esta fuerza para incluir lanzas, pero solamente hay una disponible en la zona Y vamos a regresar a estos dos Vamos a esperar a ver que hace este ejército, o si Bigfota, Khan, también marcha hacia el sur Y vamos a prepararnos para Avanzar sobre esta zona Fin de turno Ahí nuestro agente llegó A su centro de extracción Hay por ahí otro grupo de orcos El general Zineca Los enanos volvieron a asediar Morhaem Alguien ha contratado a los Digamos, francotiradores de Miracleano Alguien contrató Vean todos estos Miracleano Broncino Volant Como ya contratamos nosotros a nuestro segundo capitán mercenario Estos eran unos que nos hubieran sido muy útiles Como ya contratamos a A Luca Braganza Entonces estos mercenarios se fueron a reclutar con alguien más La legión perdida de Piratzo La guardia republicana de Rico La hermandad Alcatani La compañía La compañía Leopardo Todos esos se fueron con otros Líderes Master Armorer en Brodska Master Armorer en Carasa Carac El gran baronesado de Hoagland Ya fue destruido Y efectivamente Big Fota Khan Si marchó sobre nosotros Contra nosotros más bien dicho Vamos a revisar Aquí no se han movido Hay un ejército de Aberland Por ahí en operaciones Entonces eso nos da cierta tranquilidad De Ayshen Shatten Y Ornau Vamos a pelear la batalla Contra Big Fota Khan Aquí tiene Trolls Bastante caballería Yo no tengo aquí Y estas catapultas son inferiores a las suyas Vamos a dejar una Y creo que en este caso Si una unidad extra de arqueros Nos podría ayudar También vamos a sacar A este ejército Para tener reservas No tenemos unidades nuevas Por aquí Si tenemos unos jinetes Entonces vamos a pasar Una unidad de estos Para acá Y a estos Riders Aquí Un movimiento un tanto arriesgado Pero Vamos nosotros A tomar la ofensiva Y tenemos reservas Por la zona Y si no creo que Incluso desde Aldov Alcanzan a llegar Casi Y como veíamos Terminamos por ahí La construcción Y ya tenemos Disponible a los Triunfalistas de Atelier Bueno por lo menos Estarán disponibles En nueve turnos Y ya tenemos Catafracts También para entrenar Que son mejores Que la caballería pesada Defensa total Veinte Defensa total Veintiuno Ataque diez Carga siete Ataque doce Carga ocho Y además Inspiran A las tropas Cercanas En nueve turnos No podemos Construir Algo más Que nos permita Reclutar más rápido Caballería Me parece que no Bien pues Habrá que esperar Esos nueve turnos En Brobska Se terminó La Master Armor Y aquí En Karasa Karak Igual ya tenemos Aquí disponibles A los Triunfalistas Y a la Guardia Vidoctan Vamos a Construir Infantería 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 No hay más Para infantería Entonces esto Y esto Bien Tenemos una batalla Ahí Seguimos revisando Para estar seguros Ah Sabes que Que estos Besijers De Braganza Me servirían Pero Están muy lejos A estas señoras Enviamos para Reentrenar Estas son reservas Para este ejército Atacar Aquí Vamos a Adelantar Este otro Por acá Para Construir Esa torre Que es Importante Para ver Estos Movimientos Y así Salen Cada Cierto Número De turnos Sale Un nuevo Grupo De tropas De estas De los Orcos Y me temo Que me van A tomar A este Ejército Por sorpresa Pero bueno Vamos a Destruir A estos Roguemos Que no Tengamos Otro Crash Y Al ataque Estamos de regreso Vamos a esperar A ver Ya se quitó La neblina Vamos a iniciar El despliegue Nuevamente La guardia Por delante Magisteros Por detrás Creo que no Tienen Muchos Misiles En esta Fuerza Vamos a tratar De enfocarnos En los Destroyers Y en Los Orcos Negros Vamos a Adelantar Esa Caballería Y como Son muy Creativos Los Orcos Vuelven A ocupar La misma Estrategia De Replegarse Un poco Hacia Un flanco Para Generar Cierta Descontrol En mi Línea Principal Bueno Vamos a sacar Ventaja De nuestra Artillería De largo Alcance S I I I mean De este lado ya los debilitamos. A ver como se comporta nuestra guardia, a la ofensiva. Vamos a encargarnos de estos goblins montados en lobos. Alta el fuego. Vamos a rodear a esos orcos. Alta el fuego. 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 Alta el fuego.